Oye mi vida yo te quiero pedir, puré de papa no me dejes sufrir Tal pimienta, que condimenta, todos los besos que me tienes que dar Dame mi puré de papa, dame besos, dame nene Dame tu cariño y dame, 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 dame besos de amor Oye mi vida te quisiera comer, como si fueras un sabroso mujer Acariciarte, estremecerte, aunque los dos quedemos locos de amor Dame mi puré de papa, dame, dame besos, dame nene Dame tu cariño y dame besos de amor